¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy bien. Yo estoy bien. Hoy veremos un tema nuevo. El cuerpo. That body. Repite después de mí. The body. El cuerpo. Hands. Hands. Manos. Manos. Mouth. Mouth. Boca. Boca. Nose. 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 Nariz. Nariz. Foot. Foot. Pie. Pie. Nótese que este es en singular. Decimos pie. Equivalente a uno. Pie. Y su plural. Feet. Feet. Pies. Pies. Foot. Pie. Feet. Pies. 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 Head. Pies. Cabeza. Pies. Cabeza. Cabeza. Pies. Ears. Ears. oídos, oídos, arm, arm, brazos, brazo, face, face, cara, cara, eyes, ojos, ojos. Repetiremos una vez más todo el vocabulario. The body. El cuerpo. The body. Hands. Hands. Manos. Y en singular sería hen. Hen. Mano. Hand. Mano. Singular. Hands. Manos. Plural. Mouth. Mouth. Boca. Boca. Face. Face. Cara. Cara. Ears. Ears. Oídos. Oídos. Y en su singular. Ear. Oído. Singular. Singular. Ear. Oído. Plural. Ears. Oídos. Head. Head. Cabeza. 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 Nose. 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 Nariz. Nariz. Foot. 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 Pie. Singular. Foot. Pie. Singular. Plural. Plural. Feet. Pies. Feet. Pies. Arms. 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 Brazos. Arms. Brazos. Arms. Arms. Brazos. Arms. Brazos. Singular. Arm. Brazo. Singular. 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 Brazo. Plural. 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 Arms. Brazos. Ojos, eyes, ojos, eyes, ojos, singular, eye, ojo, singular, singular, eye, ojo, plural, plural, Ojos, eyes, plural, plural, eyes, ojos. Now, repeat after me these sentences. Ahora, repite después de mí estas oraciones. I have one mouth. Yo tengo una boca. Es una oración. Termina con punto. It's a sentence. Ends with a period. I have one mouth. Yo tengo una boca. I have two hands. Yo tengo dos manos. I have two hands. Yo tengo dos manos. Right hand. Mano derecha. Right hand. Mano derecha. Left hand. Mano izquierda. Left hand. Mano izquierda. I have one nose. I have one nose. Yo tengo una nariz. Yo tengo una nariz. Yo tengo dos oídos. Yo tengo dos oídos. Yo tengo dos oídos. Oído derecho. Oído derecho. Right ear. Oído derecho. Oído derecho. Right ear. Oído izquierdo. I have one head. I have one head. Yo tengo una cabeza. I have one head. I have two feet. I have two feet. Yo tengo dos pies. Yo tengo dos pies. Right foot. Right foot. Pie derecho. Recuerda, foot, singular, singular, pie. Feet, plural, plural, pies. Right foot. Pie derecho. Right foot. Left foot. Pie izquierdo. Left foot. Pie izquierdo. I have one face. I have one face. Yo tengo una cara. Yo tengo una cara. I have two arms. I have two arms. Yo tengo dos brazos. Yo tengo dos brazos. Right arm. Right arm. Brazo derecho. Right arm. Brazo derecho. Left arm. Brazo izquierdo. Left arm. Brazo izquierdo. I have two eyes. I have two eyes. Yo tengo dos ojos. Yo tengo dos ojos. Right eye. Ojo derecho. Right eye. Ojo derecho. Left eye. Ojo izquierdo. Left eye. Ojo izquierdo. Repetiremos las oraciones. We will repeat the sentences. Repite después de mí. Repeat after me. I have one mouth. I have one mouth. Yo tengo una boca. Yo tengo una boca. I have two hands. I have two hands. Yo tengo dos manos. Yo tengo dos manos. I have one nose. I have one nose. Yo tengo una nariz. Yo tengo una nariz. Yo tengo dos oídos. Yo tengo dos oídos. I have one head. I have one head. I have one head. I have two feet. Yo tengo dos pies. Yo tengo dos pies. I have one face. I have one face. Yo tengo una cara. Yo tengo una cara. Yo tengo dos brazos. Yo tengo dos brazos. I have two eyes. I have two eyes. Yo tengo dos ojos. Yo tengo dos ojos. Ojo derecho. Ojo derecho. Ojo derecho. Ojo izquierdo. Ojo izquierdo. Right foot. Right foot. Pie derecho. Pie derecho. Right foot. Left foot. Left foot. Pie izquierdo. Left foot. Right ear. Right ear. Some people use blue. Ojo izquierdo. Oído derecho. Oído derecho. Take ear. Left ear. Left ear. Oído derecho. Oído izquierdo. Oído izquierdo. Left ear. What this is? Right hand, right hand, mano derecha, mano derecha, right hand. Left hand, left hand. Mano izquierda, mano izquierda, left hand. Right arm, right arm. Brazo derecho, brazo derecho, right arm. Left arm, left arm. Brazo izquierdo, left arm. Ahora veremos un tema relacionado a las partes del cuerpo, relacionado a the body. Y el tema es... Five senses, cinco sentidos. Five senses, cinco sentidos. Hearing, hearing, sentido del oído. Hearing, este sentido está relacionado a los oídos. Ears, hearing, ears. Taste, taste. Gusto, el sentido del gusto. Este sentido está relacionado a la boca. Mouth, mouth. Taste, mouth. Taste, mouth. Mouth. Sight. Sight. Vista. Sight. Este sentido está relacionado a los ojos. Eyes. Sight. Olfato. 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 Este sentido está relacionado a la nariz. Nose. Nose. Olfato. Nose. Olfato. Olfato. Nose. Nariz. Smell. Nose. Toge. Toge. Tacto. Tacto. Este sentido está relacionado a las manos. Hands. Hands. Tacto. Hands. Manos. Touch. Hands. Repeat after me. Repite después de mí. Sight. 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 Smell, smell. Touch, touch. Hearing, sentido del oído. Hearing, sentido del oído. Taste, taste, sentido del gusto. Taste, sight, sentido de la vista. Sight, smell. Smell, sentido del olfato. Smell. Touch, touch. Sentido del tacto. Touch. Ahora veremos la acción que realizamos con cada uno de los sentidos. Comenzamos con el hearing. Hearing, sentido del oído. I can hear with my ears. I can hear with my ears. Yo puedo escuchar con mis oídos. Yo puedo escuchar con mis oídos. I can hear with my ears. Continuamos con el sight. We continue with sight. Sentido de la vista. Sight. I can see with my eyes. I can see with my eyes. Yo puedo ver con mis ojos. Yo puedo ver con mis ojos. Continuamos con el sentido del gusto. Taste. Taste. I can taste with my mouth. I can taste with my mouth. Yo puedo saborear, probar con mi boca. I can taste with my mouth. Continuamos con el sentido del olfato. Smell. Smell. I can smell with my nose. I can smell with my nose. Yo puedo oler con mi nariz. Yo puedo oler con mi nariz. I can smell with my nose. Continuamos con el sentido del tacto. Touch. Touch. I can touch with my hands. I can touch with my hands. Yo puedo tocar o sentir with my hands. Con mis manos. Yo puedo tocar con mis manos. I can touch with my hands. Para finalizar, leeremos una oración por cada uno de los sentidos. I can hear the music. I can hear the music. Yo puedo escuchar la música. I can hear the music. hearing. I can hear the music. Sight. Sight. I can see the sky. I can see the sky. Yo puedo ver el cielo. I can see the sky. Sight. 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 I can taste a candy. I can taste a candy. Yo puedo saborear un dulce. O también podemos decir, yo puedo probar un dulce. I can taste a candy. Taste. Smell. Smell. I can smell a flower. I can smell a flower. Yo puedo oler una flor. I can smell a flower. I can touch the dog. I can touch the dog. Yo puedo tocar el perro. I can touch the dog. Great. Lo hicieron muy bien el día de hoy. You did it great today. Bye bye. See you on the next. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Gracias.